Vamos a pintar a fin el humano con luces LED Y hoy vamos a usar las luces de color azul para que sea más difícil Primero vamos a revolver los marcadores para que vean que no hago trampa Empezamos con el color de su camiseta que es un azul clarito Chicos la verdad este está muy complicado, a ver yo creo que puede ser este Este color no se ve nada, será que ya me equivoqué o si es el azul Seguimos con el color del pantalón que este es un azul más oscuro Todos estos podrían ser el azul oscuro, ¿con cuál me voy? A ver, a la suerte, yo creo que con este Oh oh chicos yo creo que esto no parece azul Seguimos con el color de los zapatos que es negro A ver, échale pa' acá, yo creo que eres tú Un poquito por aquí y un poquito por acá Seguimos con el color de la mochila Chicos yo creo que podría ser este Creo que si era Y por último pintémosle su piel Tengo miedo a equivocarme pero creo que es este Y terminamos Veamos el resultado en 3, 2, 1 Ay me equivoqué la pantalónita, se la puse de color rojo Chicos del 1 al 10 cuento le dan a mi dibujo de fin el humano